Está enmarcada en la región de Urabá Donde su golfo fue testigo de este amor Y de una hermosa joven que iba por allá Con un buen hombre, incansable trabajador Él era un hombre del mundo conocedor En las mujeres ya tenía un buen historial Ella es una niña, un capullito de flor Con la pureza de un hermoso manantial Las dos familias no aceptaban ese amor A él le decían, no debes ser tu mujer Las dos familias no aceptaban ese amor A él le decían, no debes ser tu mujer Y a ella no es el hombre de tu condición Buscan partido que sea digno a tu querer Y a ella no es el hombre de tu condición Buscan partido que sea digno a tu querer Para Alberto Luis, Jurrego y Felipe el Jax Enmarcados en mi corazón Oigan amigos, el tiempo ha ido transcurriendo La adversidad no los pudo separar Porque su amor poco a poco fue creciendo Y al fin se unieron ante Dios y en el altar Una montaña de amor hoy han construido Indestructible por el odio y la maldad Dios le premió enviándole a ellos tres hijos Y de los cuales uno les viene a cantar Y son mis padres los de esta historia de amor Mis dos viejitos que se adoran más y más Y son mis padres los de esta historia de amor Mis dos viejitos que se adoran más y más Porque esta joven todavía ese corazón Que ellos formaron en el seno de su hogar Porque esta joven todavía ese corazón Que ellos formaron en el seno de su hogar Débalo y acuña Que Dios bendiga tu hogar Que ellos formaron en el seno de su hogar